Bienvenidos todos a un nuevo interesantísimo vídeo. En esta oportunidad funciona aspiración con aguja fina de un nódulo tiroidio. La tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, justo por debajo del cartílago tiroides, también conocido como manzana o nuez de Adán. Esta glándula produce la hormona tiroidea que tiene un gran impacto sobre el metabolismo y muchos otros aspectos de la salud. A veces se puede palpar esta glándula, sobre todo en personas delgadas y o aquellos que tienen un nódulo o crecimiento difuso de esta glándula. Un nódulo es un agrupamiento de células en una región. Esta palabra deriva del latín y significa nudo pequeño. La mejor forma para saber si un nódulo es benigno o maligno es biopsiarlo. Esto se puede realizar de diversas formas, pero una de las menos invasivas y sencillas es la punción aspiración con una aguja fina. ¿Qué es este procedimiento? La tiroides está muy cerca de la piel, por lo tanto es relativamente sencillo acceder a ella. Una forma de obtener una muestra del contenido del nódulo es funcionarlo con una aguja y aspirar parte del contenido, el cual posteriormente será analizado en un laboratorio. Habitualmente este es el estudio inicial de un nódulo tiroidio solitario, excepto si presentan tirotoxicosis, un estado en el cual se está produciendo muchísima hormona tiroidea. Si esto último fuera el caso, se debería hacer primero un sintigrama con yodo radioactivo para evaluar la captación del nódulo. Si un nódulo capta mucho yodo, significa que está produciendo mucha hormona y se le denomina nódulo caliente. Estos rara vez son malignos. Si el nódulo no capta demasiado yodo, significa que es hipofuncionante y se le denomina nódulo frío. La PAF es un procedimiento poco invasivo, útil y se realiza de manera ambulatoria. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video.